A continuación, le presentamos un bloque de denuncias a petición de nuestros televidentes. En un completo crematorio se ha vuelto una de las calles de la colonia Bellavista de Comachagüela y según una de las vecinas denuncia a los mismos de la zona, de ser los encargados de desechar la basura y hasta perros muertos. El problema es que a raíz del cambio de los días, se empeoró la situación porque los días eran martes, viernes, todo bien. Y ahora que pusieron... O sea que los martes y los viernes pasaba el contenido de la basura, luego se cambió a otro horario. Sí, porque le pusieron martes, jueves y sábado. Entonces, esa situación ha empeorado por el hecho de que la gente... Hoy es martes, digamos, ya no ha pasado la basura. Pasa y la gente dos horas después ya está en un punto de basura. Como que no tienen conciencia de lo que están haciendo, ¿me entiendes? Porque eso perjudica toda la vecindad. Asimismo, le hacen el llamado a las autoridades para que les ayuden a terminar con la pavimentación que quedó inconcluso. En la calle principal de la colonia El Pedregal, denuncian a la cuadrilla del SANA, ya que por reparar un tubo arruinaron la calle. Sí, el llamado es a la alcaldía y al SANA porque cuando vienen a hacer algún trabajo, dejan destrozada la calle. Esta calle está contigo el campo de fútbol. Bueno, yo estoy secundando al amigo que acaba de hablar. Que vengan a arreglar la calle porque está en mal estado. Ahí se ponen unos charcos y cuando pasan los carros, charpean la gente. Recuerde que su denuncia también es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en su barrio o colonia, comuníquese con nosotros al 9430-7274. Para HCH Noticias, con las imágenes de Johnny Duarte, la edición de William Padilla, les informó Jocelyn Flores. Denuncias.